El diputado de UGA, Mario Germán Fernández de Soto, promueve un proyecto que ayude a los pequeños y medianos empresarios del Valle del Cauca que se vieron afectados por la pandemia del COVID-19 y el estallido social. Centenares de comerciantes dentro del departamento se vieron afectados por la pandemia del COVID-19 que llegó en el año 2020 y el estallido social en el 2021. Muchos de ellos tuvieron que cerrar sus negocios y otros solicitaron créditos bancarios para poder sostener la nómina de sus empleados. Frente a esta situación, el diputado de UGA, Mario Germán Fernández de Soto, propuso a la gobernadora Clara Luz Roldán crear el Fondo Solidario del Valle del Cauca. Que consiste en darle un apoyo muy importante a los pequeños y medianos agricultores, comerciantes, prestadores de servicio, empresarios del Valle del Cauca. Los empresarios del Valle del Cauca han hecho un gran esfuerzo por mantener la nómina. A pesar de la pandemia, del estallido social, de las dificultades económicas, necesitamos apoyarlo financiando entre uno y seis meses de nómina de sus empleados. Porque muchos pequeños, medianos empresarios tienen dos, tres, cinco, diez, quince, veinte, treinta empleados y esas nóminas son muy pesadas. El propósito es que el departamento del Valle del Cauca, a través de un fondo solidario, le financie, le pague durante dos, tres, hasta seis meses la nómina a ese pequeño mediano empresario. Y de esa manera lo aliviamos, en esa carga tan pesada que es pagar la nómina mensual. Según manifestó el diputado de UGA, Mario Germán Fernández de Soto, el 90% de los empleos que se generan en el departamento son gracias a los pequeños y medianos empresarios. Queremos apoyarlos y respaldarlos. Desde la Asamblea del Valle del Cauca, como diputado de UGA, estoy proponiéndole al gobierno un fondo solidario que nos permita atender esas nóminas, generando mayores oportunidades de empleo y ayudando con capital de trabajo para que nuestros pequeños y medianos empresarios puedan seguir adelante. Es un compromiso que tenemos hoy con todos los empresarios vallecaucanos y con ustedes, los pobladores del Valle del Cauca, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, por supuesto los niños. El diputado dio a conocer cómo serían seleccionados los beneficiarios de este fondo solidario. Tenemos que pensar en que muchos empresarios, a pesar de haber tenido una situación difícil, han podido mantener sus empleos. Nunca dejaron de pagar un mes de nómina. Se trata entonces que ese fondo solidario verifique cuáles han sido los pequeños y medianos empresarios que han hecho este esfuerzo grande de mantener durante este lapso en pandemia y en estallido social para la reactivación económica del Valle del Cauca, de mantener esos empleos. A quienes hayan mantenido durante ese tiempo los empleos, darle la posibilidad de poder financiar entre uno a seis meses la nómina de sus empleados y de esta manera ayudarles con este apoyo tan importante para que puedan seguir adelante con sus proyectos productivos y seguir generando el empleo y los ingresos que hoy necesitamos los vallecaucanos. Por eso estoy en la Asamblea del Valle del Cauca. Con este proyecto se busca incentivar a los pequeños y medianos empresarios del departamento, quienes realizaron diferentes esfuerzos para mantener a sus empleados, pese a las crisis que azotaron al Valle del Cauca y el país.